En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó una mesa redonda en las instalaciones de la Universidad Nacional, con el enfoque, derribando mitos y estereotipos para un envejecimiento saludable. Definitivamente hay muchas formas de violencia que son invisibilizadas. Las personas normalmente se tienden a asociar la violencia solamente con el maltrato físico. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que existe la agresión psicológica y la agresión también, el abuso y la agresión social, que muchas veces es invisibilizada. El tema de los mitos y los estereotipos que se manejan contra la persona adulta mayor. Entonces es importantísimo que las mismas personas adultas mayores, así como la sociedad en general, empiecen a deconstruir esas ideas erróneas que tenemos sobre las personas, ¿verdad? Que muchas veces se habla. Y lo que estos mitos y estereotipos tienen influencia en la forma como uno envejece, como envejece la sociedad en general, como envejece todo el proceso de envejecimiento de las personas, porque al oír nosotros mitos, estereotipos de que, ah, bueno, se envejece y no se aprende, se envejece y ya no se tiene sexualidad, se envejece. Entonces todo eso va construyendo un imaginario social que las mismas personas adultas mayores reproducen y no solo eso, perpetúan, porque lo continúan. La Mesa Redonda pretendió propiciar un espacio de reflexión y concientización sobre la importancia de eliminar los mitos y estereotipos que promueven la discriminación, la violencia y las situaciones de maltrato en la vejez. Me parece muy importante, es interesante que nos empapemos de la situación o lo bonito que es estar pensionado y poder participar en actividades. Me parece muy bien que tomen en cuenta a los adultos mayores, para mí es un honor estar aquí, ni siquiera conocía la universidad y me siento muy contenta de que nos hayan tomado en cuenta. Porque es tan importante la calidad de vida para el adulto mayor, en la medida que se nos enseñe a vivir estilos de vida saludables, eso es un gran bien para la comunidad de adultos mayores y para el país en general, porque en la medida que el adulto mayor tenga salud, es una gran tranquilidad para la familia y para todo el pueblo de Costa Rica. Nosotros como gerontólogos lo que nos dedicamos es a construir desde la parte de las personas mayores, digamos las visiones del mundo que manejan, pero sí tenemos datos en la Universidad Nacional, precisamente la actividad del día de hoy, es dar a conocer esta encuesta que habla de que, imagínense que la mitad de la población que se entrevista todavía conserva mitos y estereotipos. Entre los hallazgos de un estudio realizado que entrevistó a 816 personas entre 18 y 64 años, residentes en el país, destacó que el 63.5% de los encuestados opinó que Costa Rica son respetadas poco las personas de 65 años y más. El 32.8% respondió que mucho y el 4.9% que nada. Hay un subregistro del abuso físico, digámoslo así, porque el psicológico es el que más evidencia, entonces las encuestas muchas veces lo que hablan es de un abuso psicológico, ¿verdad? Pero el abuso físico es el que más subregistrado está, ¿por qué? Porque la persona adulta mayor no llega a un lugar y dice, ¿verdad? Miren, me estoy golpeando, aquí vengo con este moretón, sino que muchas veces, como los causantes son sus familiares, ellos ocultan esa situación por temor, por miedo que les hagan algo a sus familiares. También se les consultó a las personas entrevistadas si en el país se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores, ante lo cual el 50.6% indicó que no se respetan, el 47.1% que sí se hace y el 2.3% señaló no saber o no respondió la pregunta. Sobre todo en zonas rurales pasa muy desapercibida la violencia porque está muy naturalizada, se ve como algo que es normal, que es parte de la sociedad y definitivamente en Costa Rica se requiere mucha sensibilización y concientización en temas de maltrato y violencia hacia las personas adultas mayores desde las etapas más tempranas de la vida. Porque en los procesos de socialización se van transmitiendo mitos y estereotipos. Principalmente que las personas adultas mayores no aprenden, que las personas adultas mayores no toman decisiones acertadas, principalmente la parte de la autonomía de la persona adulta mayor, que es lo más importante que mantenga una persona, esa capacidad de tomar en sus manos las riendas de su vida, ¿verdad? Y el hecho de pensar que yo tengo que ayudarlo porque pobrecito, el viejito entre comillas, ¿verdad? Nos lleva a que muchas veces los violentemos, inclusive sometiéndolos o impulsándolos a tomar decisiones que no son las que ellos quieren. Entonces yo creo que algo muy importante es decirle a la sociedad que las personas mayores son autónomas, independientes en la medida de sus capacidades. La actividad se desarrolló en el Campus Pérez Celedón en respuesta a la Declaratoria de 2022, Año de las Universidades Públicas por los Territorios y las Comunidades. Año de las Universidades Públicas